Cómo se toma el Cerro de Pasco, por Cajas, sí o no. Un saludo cordial para mi hermana Anita Zamaniego, que hoy está de cumpleaños. Y para Panchito, Cerro de Pasco, para Susanita Zamaniego, para Emiliana Mucha, mi madre dorada, que también hoy está presente. Y a toda la gente linda del centro del Perú, y a toda la gente linda de Chango. ¡Fue de Emiliano! ¡Romero! ¡A los años! Y los de todos los músicos que nos vamos a dar a los dos de esa vida. ¡Eso! ¡Adiós, amigos! ¡Claro! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! 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 ¡Arruino Vuelvas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!